Guerreros victoriosos, un gran día donde quiera que se encuentren, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad, les abrazamos desde Bogotá, Colombia, declarando la presencia y la soberanía de nuestro amado Dios vencedor, el gran Yo Soy, Yeshua, Jesucristo, nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9.14, No sé la mente del Señor nadie, pero Él nos ha dado su mente a través de la sangre del Cordero. Así que hoy, todo pensamiento que venga a ti, de tristeza, de soledad, de muerte, renuncia, cancela en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo, y lleva tus pensamientos en obediencia al Señor, para que tengas buenos pensamientos, para que puedas ver con claridad y puedas pensar con claridad. No te dejes atormentar por el enemigo, lleva sus pensamientos a la obediencia a Jesucristo, y sometelos a través de la palabra de Dios, en oración y proclamando la sangre del Cordero, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que confía y cree, porque Dios está contigo ahí donde estás. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso te resucita hoy, y tú mismo confiesa y declara, Señor, ayúdame, quiero pensar en lo bueno, quiero que me ayudes con tu sangre preciosa, lava mi mente, y purifícame en el nombre de Jesús. Yo oro por ti ahí donde te encuentras, y declaro la presencia y la soberanía del Espíritu Santo de Dios, que la sangre de Cristo bañe, limpia tu mente de toda contaminación, de todo lo que haya venido a ti, todo vórtice que hayas abierto, que no glorifica a Dios, en esta hora lo cortamos en el nombre de Jesús, y declaramos que tu mente es la mente de Cristo, para pensar bien, para actuar bien, para tener sabiduría, para responder con sabiduría, para todo negocio, para todo asunto, familiar, emocional, en cualquier área, el Espíritu de Dios te guíe, y la sangre de Cristo te vivifique en esta hora, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Bendigo tu familia, tu casa, las naciones de la tierra, a Colombia, a Israel, donde quiera que se encuentren. Un feliz día, un feliz miércoles.